Ya estamos aquí en Sexo con Roberta con esas preguntas que siempre nos haces favor de enviar a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestra página en Facebook Sexo con Roberta y por supuesto en nuestro canal de YouTube YouTube.com diagonal Roberta Medina de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y por supuesto de cualquier medio en el cual estamos en comunicación también Twitter arroba sexóloga Roberta. Siempre es un placer recibir tus preguntas porque de esto se nutre nuestro programa y tiene una función nuestro servicio para ti. La primera pregunta es de un hombre y dice hola Roberta quisiera saber que es un fluido transparente que sale del pene cuando estoy teniendo relaciones sexuales pero es antes de la eyaculación. Pues bueno básicamente este líquido transparente ¿Quieres contestarlo tú? No adelante adelante bueno es el líquido pre eyaculatorio ¿no? Así es. Parte de las vesículas seminales son excretados este líquido y digo algo importante es de que a veces con esto se pueden embarazar ¿eh? Claro, esto viene de las glándulas de Cooper y tiene la función de recuerda que la uretra es el mismo conducto que lleva la orina que también lleva los espermatozoides y tiene una acidez que de alguna manera pudiera no ser buena para los espermatozoides. Entonces básicamente lo que está haciendo es como lavando tu uretra para que puedan vivir mejor los espermatozoides. Sin embargo eso no garantiza que no tenga espermatozoides y muchos se confían con este líquido, practican el coheto interrumpido y piensan que están seguros. Si lo estás utilizando como un método anticonceptivo no lo hagas, no es seguro. Sin embargo pues bueno quédate tranquilo es un líquido que sucede naturalmente, eso significa también que estás muy excitado. No es como la lubricación femenina porque es frecuente que me toque que los hombres piensan que están lubricando ¿no? De alguna manera es como si un mecanismo similar en el hecho de que están preparando el camino, pero bueno ese es el líquido pre-eyaculatorio. Otro hombre nos pregunta, muy buenos días, antes que nada quiero decirte que me encanta tu programa, yo lo veo por YouTube. Ahora te quiero contar que soy casado y que amo a mi esposa, sin embargo no hemos logrado tener una sexualidad completa o satisfactoria a partir del primer embarazo y eso ya tiene 13 años. A menudo platico con ella y le digo lo que siento y entonces coopera en esos días, pero después todo vuelve a ser igual. Yo deseo estar con ella y ella no está dispuesta en ningún momento, ni de día ni de noche. ¿Qué puedo hacer? En mi desesperación he estado tentado a ser infiel, pero el amor a ella y a mis hijas me detiene. ¿Cómo puedo ayudarla o a mí para mejorar? Agradezco que me mantengas en anonimato y me puedas ayudar. Gracias. Bueno, me imagino que ese es un tema frecuente para ti, trabajando con embarazos. Así es, y más después de tener sus bebés, ¿no? Pues ya no le ponen tanto interés a la pareja, ¿no? Y ahora la pareja pasa a segundo término y ahora es el bebé y ya no me hace caso, doctor. Sí, es algo muy común. Y en ese sentido, yo te diría, bueno, si me dices que hace 13 años que tuvieron este embarazo y desde entonces no tienen una relación sexual satisfactoria y no hay una forma de lograr coincidencia por el intento que tú haces y por el intento que ella hace, sí te diría, 13 años me parece muy poco posible para negar la existencia de que hay un problema de pareja. No sé si el origen fue y que lo más probable este cambio de atención que se da de estar más atentos a los niños, de descuidar un poco la relación de pareja. A lo mejor todo empezó con lo tradicional que empiezan a estar muy cansadas físicamente de atender al niño y no estar muy dispuestas para el encuentro erótico. A lo mejor empezó con un poco de dolor y se fue haciendo crónico hasta que perdió el deseo. A lo mejor no les gusta, ¿no? Cómo sucede la relación sexual, que esa es otra situación, o sea, pues no le prende, pues. No es que no te quiera y no te ame, pero a lo mejor no le prende, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que todas pueden ser posibles. Lo que me queda claro es que ahí hace falta un poco de honestidad, de sinceridad, de sentarse a hablar honestamente y decir qué es lo que está pasando, porque algo hay detrás. Sin embargo, me parece muy valioso lo siguiente. Qué bueno que te das cuenta que estás llegando a un límite donde puedes transgredir algo que entonces sí es irreparable en la mayoría de las relaciones de pareja. Justo me parece muy valioso que lo hables con ella, que hables con ella en ese sentido de decir, ¿sabes qué? O sea, realmente me estoy desesperando, ya no sé qué hacer. Y bueno, yo tengo hambre y pues hay muy buen menú, ¿no? O sea, que se lo hagas a ver y que entonces acudan con un terapeuta de pareja, con un terapeuta sexual que los pueda ayudar a coincidir. A veces lo que nos hace falta es honestidad y decir las cosas no por falta de valor, sino por no querer lastimar al otro. Y esto a la larga puede estarnos llevando a lastimarnos. Entonces, mi sugerencia es acude con un terapeuta. Qué bueno y te reconozco y te felicito que has tratado todo esto y que te das cuenta que estás en una situación de emergencia. No dejes que este foco rojo pase desapercibido. Una mujer nos dice, hola, ¿qué tal? Tengo 17 años y la verdad que quisiera saber si se puede embarazar una mujer a la primera vez. ¿Cuántos te han tocado en la consulta, Arturo? Tenemos muchísimas jovencitas que a la primera vez se han embarazado y ya está grandecita. De 12, 13 años nos llegan embarazadas. Y doctor, pero es que no hice nada. Inclusive no hubo penetración. Pues sí, pero por encimita también se embarazaron. Entonces sí te está tocando frecuentemente. Sí, sí, es muy, muy preocupante. Hay mucha adolescente embarazada. ¿Sabes? Y también me parece muy preocupante que las chicas que todavía tienen el temor al embarazo, o ya las muy, muy, muy pocas que tienen temor a la virginidad, porque ya de esas no habemos, ¿no? Que practican relaciones sanales y que de alguna manera el escurrimiento también puede llegarles a generar una posibilidad de embarazo. Y eso no lo consideran. No. No, no, no. Y es muy cierto esto que está pasando actualmente, ¿no? Muy, muy frecuente también está pasando las relaciones sanales. Entonces quiero decirte que tu respuesta, ah, qué deuda respondida. Sí, sí sucede. No, no necesitas penetración. Con que eyacula folita, ¿no? Si hay la suficiente lubricación y se viene en una relación anal, pues obviamente escurre, ¿no? Entonces se puede pegar con la lubricación. Y bueno, esto puede suceder. Entonces no es cuestión de estadística ni de rueda de la fortuna. Es tener relaciones sexuales sin protección, por supuesto, que te aproxima a la posibilidad de quedar embarazada. Algo que aquí le recomendamos a las jovencitas, digo, no nada más es prevenir un embarazo, ¿no? Es también prevenir infecciones de transmisión sexual. Entonces sí, yo lo que les recomiendo es que se utilice el condón, ¿no? ¿De mínimo? Sí, por lo menos, ¿no? De mínimo que te asegures porque, ¿sabes? Hay muchas infecciones de transmisión sexual que no se ven, que no generan síntomas y que después de 10 o 15 años aparecen entre ellas el virus del papiloma humano. Y que pueden llegar a afectar tu capacidad de tener hijos cuando ya los quieres tener, como una clamidia, ¿no? Una situación crónica. Entonces no permitas que esto suceda ahora, que porque no lo veas creas que no tenga consecuencias y después lleguen a tener situaciones contundentes e irrevocables, ¿no? Cuidarte es una tarea de todos los días, por muy difícil y a veces aburrida es que pueda parecernos. Un hombre pregunta, hola Roberta, quiero felicitarte, vi un video tuyo que me gusta mucho, la manera como aborda los temas que tratas muy claro, sin rodeos, en una forma muy clara a las cosas, le llamas por su nombre, esa es la razón por la que te quiero felicitar. Muchas gracias. Muy lindo comentario. También es la razón por la que me animo a hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los orgasmos del clítoris y de la vagina? Mira, ¿qué tan conveniente es que el hombre se coma o se trague lo que segrega la mujer al venirse o lograr su orgasmo? ¿No es tóxico? Algo así como las mujeres que se coman o se tragan el semen del hombre. Mira, qué interesante. Justo estando con un ginecólogo, ¿es o no dañino que se coman lo que sale de las mujeres? ¿Dañino? Pues quizás no, pero en cuestión de higiene no lo veo muy bien. No sé qué opinas tú. Mira, yo creo que todo tiene que ver con la pareja. Digo, me parece que todo ese tipo de cosas, pues igual, y no son tan peligrosas si estuviéramos en una situación ideal, lo cual es muy difícil, de que haya una pareja donde los dos sean monógamos y no haya una historial de infecciones y haya una buena condición de higiene, una alimentación correcta, ¿no? Pero bueno, este tipo de casos la mayoría no son, no suceden. O sea, hay interacciones con otras personas, hay infecciones, y sí es importante que sepas que esas infecciones pueden llegar a otro lugar. Si existe todo lo anterior, pues bueno, no hay problema. Es un fluido más. De hecho, quienes lo han probado, a mí la verdad no me consta y no creo que me llegue a constar, pero quienes lo han probado dicen que la eyaculación femenina es un poquito más dulce, porque bueno, proviene de lo que sería similar a la próstata en los hombres. Entonces, bueno, hay quienes les gusta todo este sabor. Yo te digo, sí asegúrate que sea una mujer que tenga estas condiciones de higiene y que haya una relación de monogamia entre ustedes para que, bueno, te asegures de no estarte comiendo algunos otros bichos extraños que sí puedan llegar a infectarte. Recordemos que la presencia del virus del papiloma humano genital ante un contacto oral, por supuesto, que genera contagio en la vía oral, ¿no?, ya sea en la lengua o en la garganta. Entonces, si no hay ese tipo de infecciones, pues bueno, realmente no pasa gran cosa. ¿Y qué diferencia hay entre los orgasmos del clítoris y de la vagina? Pues bueno, la realidad está en que se piensa que son diferentes, pero hay muchas investigaciones que nos hablan que finalmente proceden de dónde mismo. La vagina, aunque es un espacio, una cavidad virtual, que más o menos estaría aquí, el clítoris viene hacia acá, entonces las raíces es como si se montaran, ¿no?, a lo largo de la entrada vaginal. Y entonces, al momento de la estimulación vaginal, de cualquier forma estás estimulando estos que son las raíces del clítoris. Entonces, la excitación genera que estas raíces se ensanchen y se estimulan a través de la penetración. Por eso es que la mayor sensibilidad de las mujeres está en el último tercio. Estos son los primeros centímetros. También otra forma en que la mujer obtiene el clítoris, lo sabemos, es a través de la estimulación, perdón, obtiene el orgasmo, es a través de la estimulación directa o indirecta del clítoris. A veces, al momento de la penetración, el pubis está presionando y entonces genera una estimulación en el clítoris. Creo que esto es más una historia del abuelo Freud, que decía que había orgasmos diferentes. Se ha visto que finalmente todo funciona como un sistema donde se estimula una parte y se genera otra. No hay forma de estimular únicamente la vagina, porque al menos que está todo el cuerpo funcionando, no sé, al menos de que fuera con algún dispositivo, pero finalmente se sabe que las raíces del clítoris abrazan la vagina. Entonces, la realidad es que finalmente cada mujer tiene diferente sensibilidad en alguna área distinta de su cuerpo y hay mujeres que pueden tener orgasmo porque les estimula las mamas o a veces el cuello. Entonces, finalmente el orgasmo es más placentero para las mujeres dependiendo su área de sensación. Pero realmente la diferencia entre el vaginal y el del clítoris no es como tal. O sea, no se siente distinto, solo que hay quienes pueden llegar a sentir con más intensidad dependiendo de la capacidad y la sensibilidad que en alguno u otro lugar puedan llegar a tener. Creo que eso sería como básicamente o ginecológicamente. Sí, no, no, para nada. Tienes mucha razón en cuanto a la anatomía, ¿no? Y quizás donde le veo algún problemita es aquellas mujeres que tienen el prepucio o el capuchón del clítoris muy redundante. Sí es menor la sensación, ¿no? Lo descubrimos y les va de maravilla. Sí, y fíjate que el último congreso que fui de ginecología cuando vi que también había fimosis en el clítoris me pareció mucho, muy interesante, ¿no? Entonces, no descuiden pensar que también el clítoris se ensancha o se crece con la excitación. Entonces, que bueno, que tenga salidita libre para que pueda percibir y sentirse más placenteramente. Si no, por supuesto, acude con el ginecólogo o ginecóloga para que te solucione y te pueda asesorar. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.